¿Hay esperanza para el 2021? La astrología dice que sí y revela tres razones. Para la mayoría de las personas el 2020 ha sido un año de cambios, y dificultades, ocasionados fundamentalmente por la pandemia de coronavirus, la cual, transformó de un momento a otro la realidad. Sin embargo, la astrología tiene buenas noticias ya que los movimientos planetarios ofrecen una perspectiva optimista del 2021. Los tránsitos de las estrellas y concluyó que la energía que irradiarán influirá positivamente en nosotros, dándonos la oportunidad de elegir hacia dónde queremos caminar. Explicó que las tendencias astrológicas para el 2021 son la colaboración, creatividad y nuevos comienzos y justificó su análisis exponiendo tres razones cósmicas que darán esperanzas al siguiente año. 1. La gran conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario. La astróloga expuso que una conjunción es una manera elegante de decir que dos planetas se unen en el mismo punto en el cielo, y en este caso los astrólogos llaman a la unión de Júpiter y Saturno en Acuario la gran conjunción porque la última vez que sucedió fue comienzos del siglo XV. Significa oportunidades, innovación y conexiones como si la codiciada era de Acuario estuviera comenzando, lo que astrológicamente quiere decir que la humanidad se une. A partir de ahí, Saturno permanecerá en ese signo tres años y Júpiter un año, luego en 2023, Plutón entrará en Acuario, donde permanecerá durante veinte años, por eso a este periodo se le conoce como la era de Acuario. La experta recordó que, a principios del siglo XV, que fue la última vez que Saturno y Júpiter se unieron en Acuario, comenzó el Renacimiento. Durante este periodo de la historia las actitudes cambiaron y lo que significaba ser humano adquirió un nuevo significado. 2. Los próximos eclipses del 2021. Los eclipses llegan con cambios, brindando lecciones a nuestro planeta. Los próximos sucederán en Géminis y Sagitario, la energía del primero evocará nuestra curiosidad, humor y diversión, lo que significa que nuestros corazones estarán abiertos a los cambios. En Sagitario despiertan expansión, potencia y el todo es posible, si en verdad así lo creemos. Esta energía está conectada a nuestras creencias, por lo que este signo nos invita a ver el vaso medio lleno para llevar nuestros sueños a la realidad. 3. Venus y Marte unen fuerzas. En 2020 ambos planetas estuvieron retrógrados y en el 2021 el planeta de las relaciones, Venus, y el de la acción, Marte, no retrocederán, lo que significa que el camino será menos turbulento, explicó la astróloga. Ambos astros protagonizarán una conjunción en Leo a finales de junio próximo, conexión que simboliza la unión femenina y masculina, significando un mundo de relaciones armoniosas, creatividad y tiempo de juego. Sí hay esperanzas para el 2021. De esta manera, la astróloga concluyó que el 2021 ofrece un gran potencial debido a que los tránsitos en Acuario están mostrando a la humanidad la importancia de compartir y servir, los eclipses están expandiendo nuestros horizontes y nos recuerdan que las soluciones provienen del aprendizaje, y, por último, este verano Venus y Marte se unen, dando una dosis de energía al corazón que nos impulsa a ser dueños de nuestras pasiones y crear un nuevo capítulo. Horóscopo del amor para hoy 27 noviembre de 2020. Horóscopo Libra. A pesar de que puedes proyectar una personalidad bastante sobria y exigente últimamente, por debajo, eres una romántica, especialmente hoy bajo la configuración planetaria imperante. Mantén apertura y acepta el amor que te espera cuando te sintonices en tu lado femenino sensible. Hay mucha energía poderosa y gratificante que está allí esperando por ti. Horóscopo Escorpión. La comunicación y fuertes lazos entre amigos son las cosas que te darán satisfacción hoy. Realiza un enfoque más artístico de la realidad. Recuerda que tú creas el mundo en el que vives. Hazte responsable de ti y de tus acciones. Recuerda que la felicidad es una decisión que debes tomar a diario. Trabaja dentro del marco y luego ve más allá con la ayuda del aspecto en juego de hoy. Horóscopo Sagitario. Este es un buen momento para realizar algún trabajo creativo pero con una pizca de estructuración. Debes adoptar disciplina en tus prácticas. Considera establecer un horario semanal para ti mismo barra a que sea como una cita. Reserva este momento para actividades artísticas y úsalo para cultivar tu creatividad. La alineación celestial de hoy te pide que pienses más seriamente sobre tus talentos para las artes y todos los campos creativos. Horóscopo Acuario. La reestructuración de tu sociedad con los demás podría ser el foco del día. Al principio, puede requerir disciplina de tu parte pero te darás cuenta que eventualmente es para mejor. La energía celestial en juego de hoy te facilita la transición a la fase siguiente de tu relación. Recuerda que es de vital importancia que mantengas apertura y honestidad con los demás en este momento de modo que todos estén del mismo lado con respecto a la sociedad. Horóscopo Capricornio. Tu trabajo hoy podría requerir la ayuda de otros, así que no dudes en pedir las cosas cuando las necesites. La reestructuración de tu hogar o situación familiar también puede ser necesaria en este momento. Busca en tu corazón las respuestas a preguntas profundas e importantes. El día de hoy te pide que tengas más disciplina con respecto a ciertos aspectos de tu vida. No disimules más. Admite cuando no sabes la respuesta. Horóscopo Aries. Tu carrera está adquiriendo un nuevo rumbo y un cambio es positivo. La configuración celestial de hoy está disciplinando tu mente y trayendo suerte y prosperidad a tu economía con la ayuda de esta nueva estructura. Aprovecha esta oportunidad para formular un plan realista para el futuro. Trabajar de adentro hacia afuera es una manera efectiva de hacer las cosas. Horóscopo Géminis. Prácticamente todo lo que hagas hoy tendrá una fuerte carga emocional que no será fácil ignorar. Hasta la transacción más sencilla en un cajero automático te hará percatarte de esa llamativa persona que logra que, de pronto, tu corazón se hinche de entusiasmo. Deja que tu ser se colme de pasión y encuentros sensuales aún cuando menos los esperes. Horóscopo Tauro. Cuando se trata de tu trabajo y tu vida cotidiana, tienes un sentido mucho más agudo del tiempo y sus limitaciones. Sé consciente de cuánto tiempo pasas durante ciertas cosas y pregúntate si realmente vale la pena el esfuerzo que pones en ello. La sugerencia es que debes incluir más creatividad en tu escenario laboral. Horóscopo Virgo. El romance y la autoexpresión creativa son extremadamente importantes para ti en este momento. Si no encuentras una salida para esta energía y deseo, te vas a volver loca. Trabaja para satisfacer esta necesidad de manera creativa. Tu apasionamiento y creatividad son demasiado preciosas para desperdiciarlas. El aspecto en juego de hoy te indica que juegues un rol activo en esta parte de tu vida. Horóscopo Leo. Gracias al aspecto en juego, no te sorprendas si hoy surgen serias luchas de poder en el trabajo. Lo más probable es que los efectos de este difícil choque de energía afecten otros aspectos de tu vida, en especial el privado. Apártate de quienes manifiestan un enfoque demasiado exigente y abrasivo. Esto sería lo último que te haría falta. Horóscopo Piscis. Vas a tener que enfocar tus finanzas de manera más estructurada si vas a soportar el frenesí de gastos que ocurrirá durante las próximas dos semanas. Deja que la creatividad florezca en tu vida cotidiana y redescubrirás una mayor pasión por la vida. El aspecto en juego hoy te ayuda a incorporar la disciplina con el arte. Esta es una combinación de fuerzas muy poderosa e inspiradora. Horóscopo Cáncer. Ahora las oportunidades están en el lugar adecuado para que puedas tomarlas. Descubrirás que las conexiones espirituales con alguien cercano son muy importantes para ti gracias a la energía astral en juego. Tienes una voluntad poderosa y descubrirás que, bajo estas circunstancias, puedes hacer prácticamente todo lo que deseas. Piensas en un plano más elevado que la mayoría. ¿Qué signos zodiacales no se comprometen en una relación si no se sienten amados? Cada signo del zodíaco tiene necesidades diferentes en una relación de amor. Algunos desean emoción, otros estimulación y hay quienes sólo quieren consistencia. Sin embargo, existen los que necesitan que su pareja les envíe ciertas señales para sentirse tranquilos. Hay signos lo suficientemente sensibles como para no comprometerse en la relación si su pareja no les demuestra que los ama y aprecia. Quieren sentirse queridos y notar que se preocupan por ellos, de lo contrario, dudarán si en verdad son importantes para la otra persona. De acuerdo con el sitio Elite Daily, estos son los signos zodiacales que necesitan sentirse amados para comprometerse en una relación sentimental. Cáncer. Tiene la fama de ser el signo más sensible del zodíaco. Sueña con encontrar un amor que dure, pero sus inseguridades pueden dificultar que abra su corazón por completo. Sin embargo, una vez que lo hace necesita estar seguro que su pareja siente lo mismo, a cambio, dará todo de sí. Pisces. Es un signo emocional cuyo estado de ánimo va del gozo al pozo en un segundo. Les cuesta formar un vínculo afectivo con alguien, pero tienen la necesidad de hacerlo porque en verdad disfruta el amor. Si su pareja no le recuerda con regularidad lo importante que es para ella, podría sentir que la conexión no es tan fuerte como pensaba. Acuario. Acuario es hábil para esconder lo que en realidad siente. Cuando está enamorado, se siente ansioso por compartir sus sentimientos, pero no lo hará hasta estar seguro que la otra persona piensa lo mismo. Por ese motivo, no deja entrar tan fácil a su corazón a cualquiera, así que para mantener una relación sólida con un acuario hace faltan las palabras y la acción. Gracias. 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 Gracias.